Con motivo del homenaje póstumo a Mario Vázquez Raña, que se realizó en la explanada de la Plaza Olímpica que lleva su nombre en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el presidente del COM, licenciado Carlos Padilla Becerra, destacó el trabajo y la labor que hizo por el deporte el dirigente mexicano, quien falleció el 8 de febrero pasado, y puntualizó, y ante los cambios que vive el país, el organismo a su cargo habrá de modernizarse en toda su estructura para seguir con un nuevo modelo en aras del desarrollo deportivo. Como lo señalamos es un parteaguas que se moderniza hoy en su infraestructura, pero también en las estructuras jurídicas y de organización, administrativas, es un parteaguas que tiene que ver mucho más para adelante. Ante la presencia de Olegario Vázquez Raña, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente de la Federación Internacional de Tiro, así como del español Peré Miró, director general adjunto del COI, el uruguayo Julio Maglione, vicepresidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales para América, y de Jesús Mena, director de la CONADE, Padilla Becerra refrendó el compromiso con la Carta Olímpica. Atendemos a los atletas, pero hay que atender la parte jurídica, estructural y de organización administrativa, y a eso nos vamos a abocar durante los próximos días. Tenemos que incorporar a caras nuevas, pero con una visión diferente de lo que se ha venido haciendo. A la ceremonia también se dieron cita familiares, amigos, miembros del Comité Ejecutivo de ODEPA, ODECAVE, miembros permanentes, medallistas olímpicos y presidentes de federaciones nacionales. Durante este homenaje se colocaron ofrendas florales y se hizo una guardia al estatus de Mario Vázquez Raña. En su oportunidad, Julio Maglione se expresó del dirigente como un hombre que le brindó al deporte todos sus esfuerzos, mientras que Olegario Vázquez Raña dio lectura al mensaje de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien transmitió su pesar.